Como parte de las celebraciones por el 16º aniversario del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, un total de 87 parejas de gemelos se reunieron para rendir homenaje a la artista Diane Arbus y su emblemática fotografía de 1967 Identical Twins. Convocamos a gemelos y mellizos de todas las edades a visitar el museo con entrada libre y gratuita como una forma de rendir un homenaje, un tributo a la icónica foto de Diane Arbus, que es Identical Twins. Es esta imagen bastante célebre que cierra la exhibición que estamos presentando ahora en el museo hasta el 9 de octubre. Durante la jornada también se proyectó la ciudad de las réplicas de Belina Zabadisca. Se realizó una visita especial guiada con sorteos de membresías y catálogos del museo para las parejas más originales. Esto para nosotras no es común y nos sentimos como identificadas con todos los gemelos y mellizos. No es muy común ir por la calle y encontrarte con gemelos, mellizos, así que está muy bueno. Arbus Coy Exhibición es la primera en Argentina, fue una de las fotógrafas más influyentes del siglo XX. La exhibición reúne más de 100 fotos producidas entre 1956 y 1962, periodo en que la artista desarrolló los temas centrales de su carrera y su singular mirada, que busca registrar, según sus propias palabras, lo divino en las cosas ordinarias. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.